¿Qué es la necesidad de buscar esos puntos que se han perdido en las tres primeras fechas? Sí, bueno, tener tranquilidad. Sabemos que estamos en una situación en que hemos empatado tres partidos consecutivos, pero creo que hemos sido un mal que rival en los partidos que hemos jugado aquí en casa y por ahí lamentablemente no hemos podido terminar de concretarnos en lo que queremos, que es marcar la diferencia del gol. Tenemos que tener tranquilidad, tenemos que estar muy conscientes de lo que nos vamos a encontrar y buscar el partido y ser muy inteligente para sacar los tres puntos. Profesor, de estos tres primeros partidos, ¿qué puede decir? Imagino que hay algo de preocupación o cree que las cosas se van a ir dando a partir de este domingo. Bueno, te vuelvo y te repito, nosotros la preocupación es que por ahí no hemos estado cerca concretando la jugada de gol, pero el equipo una vez que gane seguramente va a ser diferente, ¿no? Nosotros hemos buscado todas las situaciones para ganar el partido y lo vamos a seguir haciendo. Así que bueno, cosas que no se han dado, pero no hay ninguna alarma, no hay nada. La grabamos igual y lo hacemos por líneas igual y estamos con las ideas y situaciones claras. También te hablabas de que las ocasiones de gol, que otro aspecto se debe mejorar y también si la cancha siendo justa ha influenciado en estos resultados, ¿no? Porque estamos en el Olímpico. Sí, bueno, eso no es una mentira para nadie. Sabemos el estado del campo y que a nosotros en el funcionamiento nos perjudique. Pero bueno, es lo que tenemos y tenemos que darle al frente y buscar ganar, que es lo que nos va a mantener arriba y peleando. Profesor, vimos a Jiménez pasando diferenciado, tiene algún problema. Y cómo está Eder, cómo está, bueno, la otra vez hablamos que tenía alta médica, no, pero alta futbolística. No, ya están todos bajo mi mando. En cualquier momento cualquier jugador de esto está convocado, cualquier jugador de esto está para jugar. Simplemente la decisión la tomo yo dependiendo de cómo lo juega.